Y la pelota, la pelota que voy a hacer, un poco de juego ahí. ¡Diego! A ver con esta. Pero esta con la cabeza. ¡Diego! Ahí está. A ver, pero no, 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 a ver, ahí está. Buenísimo. Con la mano. ¡Ah, con la mano! Ahí está. ¡Esa! La mano. ¡Buena! Necesito que te vayas a Toluca. Necesito que te vayas al aeropuerto Toluca ahorita. A ver. A descansar, a concentrarte. A ver si te puedes concentrar después de esto. A ver, chicas del coro. ¡Chicas del coro! Te tienes que ir concentrado, ¿eh, Diego? Voy a llevar esto para Toluca. Necesito. ¡María, Juan! Oye, son unas primas mías que venían a saludarte. ¡Primo! Oye. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? ¿Qué bien te trata? No, no, no. Hola. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Ya me tengo que ir a dormir. No, no, no. No, no. Esto es... Primo. Primo, sacala que la calle me va. Prima, prima, no. Lo que te digo es... Primo, mira. Carlos, lo único que te digo... Estás haciendo mucho pecho. ¿Estás...? No, yo lo único que diría es... Pues que estuvieras aquí un ratito, te van a acompañar nomás al helicóptero. Este, son nuestras edecanes y te van a llevar al helicóptero para que te vayas tranquilo. No creo que aguante. Estamos en vivo desde el equipo de los mexicanos.